Retirado y descontrolado La pena quedará de nuestro amor Si quedo vivo me llevará a la prisión Traigo la contra, la contra, pura contra Para la amada mía, tabaco y ropa Tabaco, 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 tabacurrón Tabaco, 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 tabacurrón Porque mande, mande, que mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el creyente Sabio, necio, indiferente Tabacurrón Tabaco, tabaco, tabaco Tabacurrón Tabaco, tabaco, pero tabaco Tabacurrón De mañanita a la cenaida Sale temprano del tuburio De mañanita a la cenaida Sale temprano del tuburio Arremolina su tabaco Y se va a vender fruto maduro Arremolina su tabaco Y se va a vender fruto maduro Cenaida Camina duro Cenaida La chanquetera Cenaida Fruto maduro Cenaida La callejera Negrita del manglar Hormiga de ciudad Tu fruta me sabe a cumbia Cumbia, cumbia de mi playa Tu fruta me sabe a cumbia Cumbia, cumbia de mi playa Cenaida Baila mi cumbia, Cenaida Baila mi cumbia Baila mi cumbia Cenaida Baila mi cumbia Baila mi cumbia, cumbia de mi cumbia Baila mi cumbia, cumbia de mi cumbia Baila mi cumbia de mi cumbia Baila mi cumbia, cumbia de mi cumbia Baila mi cumbia, cumbia de mi cumbia Baila mi cumbia, cumbia de mi cumbia, cumbia de mi cumbia Baila mi cumbia, cumbia de mi cumbia, cumbia de mi cumbia Baila 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 mi cumbia, cumbia de mi cumbia ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Como yo, su passeport y su visaje Resto un árbol, no los que tienen un visaje Que tienen un visaje This for all man that goin' through this struggle, that's on the ground All man that ever had to hustle to get in at a dolar This for yall man Personality change man The Kid Cassidy This for you I'm a hustler I'm a hustler , homie I got the products narcotics for the customer's homie Th Wizard Sink like a muffler homie Niggas whole me so I only gotta couple of homies You a hustler? I can fuck with your homie, you spend a couple bucks, I'll stay in touch with your homie I get money, I get 20 a K, I got 20 scripts, so I'm doing 20 a day I get cake from Buds and Hayes, I'm making dubs So hating cuz I'm on the grind like I'm making love When cops got the block hot like Jamaican clubs I'm a hustler, I'm a hustler, I'm a hustler, I'm a hustler, I'm a hustler This week on Ask the DJ, we have a letter from listener Clive Thompson from Georgia He asks, is it true that if you kiss a cop, you'll have a week of good luck? That's a good question Clive, thanks for writing in And the answer is yes, if you kiss a cop on the lips, you will get 7 to 10 days of good luck Although there is one condition, you cannot ask the cop for permission You have to send it to you Thanks a lot, and send more questions for next week on Ask the DJ This is Colombia With a lot of flavor Welcome to the鹿-Saf 1957 Welcome to your齐-Saf soma Wondas Welcome to your home You have to say, you have to send a love I love you Everybody That's why La propia Oye, Jorge David Mesa Un poquito de bajo para Eric, Francisco y Espillo Espillo Virgen de Guadalupe Bendice a todos nuestros hermanos sonideros La telegrinación de todos de todos los sonideros con devoción verana en nuestra madre La Virgen de Guadalupe Aunque cansados llegarán todos juntos estarán todos alegres El cansancio se les quitará al ver a nuestra linda madre Virgen de Guadalupe Venimos a agradecerte por todo lo que nos diste Mi Virgen de Guadalupe Y allá en Los Ángeles La Placita Olvera Estrella Virgen de Guadalupe Virgen de Guadalupe Gaming de Guadalupe Vigen de Guadalupe Te pedimos que nos cubras con tu abrigo Que nos cuides del peligro Mi Virgen de Guadalupe Porque yo soy sonidero Y voy a muchos lugares Por eso a ti te pedimos Que ilumines nuestro camino Virgen de Guadalupe Venimos a agradecerte Por todo lo que nos diste Mi Virgen de Guadalupe Tengo el corazón herido Tu desprecio me ha dolido Y es por falta de tu amor Al negarme tu calor El amor Que por ti yo siento Es como un sentimiento Que no puedo olvidar Te llevo En mi pensamiento Con todo este sufrimiento Que no puedo evitar De ti estoy enamorado Solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado Para amarte y ser muy feliz De ti estoy enamorado Solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado Para amarte y ser muy feliz Si, 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 si No, 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 no Nega, ay Soy folclor Soy alegría Y entrar Y entrar hoo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!